Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Salmos capítulo 100 versículo 3 dice Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos y ovejas de su prado Que maravilloso es reconocer que Jehová es Dios Reconocer a Dios como el ser supremo por encima de nosotros, por encima de la tierra Y por encima de las cosas naturales hay un Dios eterno que creó el cielo y la tierra Reconocerlo es una señal de un hombre de fe La Biblia habla que todo aquel que cree será salvo Hemos creído por fe en el Dios Todopoderoso Pero también dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Él nos creó a imagen y semejanza de Él para que hagamos su santa voluntad Él no nos creó para que fuéramos rebeldes, rencorosos, soberbios, prepotentes, viciosos Dios nos creó para que fuésemos instrumentos en las manos de Dios No, vivimos por nuestras propias fuerzas No estamos vivos porque tal vez yo venga de una genealogía fuerte Estoy vivo por la misericordia del Señor Así que estimado hermano La Biblia dice que también somos ovejas de su prado Usted es una oveja del prado del Señor Usted es una planta de la viña del Señor Así que démosle toda la gloria y la honra al Señor Porque no a nosotros, no a Dios, sino a Ti Señor Todo lo que tenemos, todo lo que hoy somos Lo somos porque Tu misericordia es grande para cada uno de nosotros Dios les bendiga Este es el versículo del día